Bienvenidos a todos a este segundo webinar de Healy. Soy Jody, yo soy la productora del día de hoy. Yo estoy aquí para ayudarles a ustedes. Toda esta hora, este webinar voy a estar aquí y quiero recordarles que el chat está disponible para que ustedes lo usen en cualquier momento, para que platiquen entre ustedes. Vamos a estar vigilando el chat, pero básicamente es algo que ustedes pueden usar para interactuar. Si quieren mandarme un chat en privado a mí, creo que lo pueden hacer. Háganlo si es que tienen alguna duda para mí. Si tienen preguntas para Shannon sobre su contenido, tenemos encendida la función de Q&A. Parece que alguien ya colocó una pregunta por allá. Si tienen una duda sobre el contenido y quieren aclaración, pueden poner sus dudas en el Q&A. Probablemente no tendremos tiempo de responderlo durante el webinar, pero vamos a recolectar sus preguntas para asegurarnos de que se vayan contestando en los próximos 13 webinars que nos quedan. Hay muchísima información que compartir, eso es importante que lo sepan. Tenemos la traducción simultánea en español, si es que la necesitan. Y algo que ya dije, pero se los repito, este webinar se está grabando y va a estar disponible para todos ustedes para que lo puedan ver nuevamente o que lo compartan con su equipo. En cuanto esté disponible, esa información la podrán compartir entre sus grupos. Bueno, sin más, voy a pasarle el micrófono a Shannon y que lo disfruten. Hola, hola a todos. Es genial estar aquí nuevamente con ustedes. Estoy muy emocionada que nos hayan acompañado para este webinar de 60 minutos. Esto fue diseñado para ustedes. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas. No solamente hoy, pero todos los webinars van a tener mucha información que están aquí para apoyarlos en su experiencia, para expandir su negocio. Y hemos colaborado con el equipo de Healy para asegurarnos de que todos los temas sean relevantes para ustedes. Nuestra intención es asegurarnos de que tengan el conocimiento, las herramientas para tener un negocio próspero. Eso es lo más importante para nosotros. Yo me siento al respecto. Y durante estas sesiones van a descubrir estrategias efectivas. Que las personas compartan su amor por Healy de una manera que los hagas en sus prospectos se sientan también cómodos. Quiero que se sientan empoderados, que creen un entorno en el que todos puedan prosperar. Así es que vamos a dar inicio. Vamos a hablar de cómo empezar con fuerza. Antes de hacer eso, quiero que, si se conectaron la semana pasada, probablemente me escucharon hacer una pregunta. Quiero saber, en la escala del 1 al 5, cómo se sienten hoy. 1, quisiera estar en otro lado. Y 5, estoy muy emocionado. Ya no puedo esperar para aprender muchas cosas en este webinar y están 100% presentes. Se los pregunto por dos razones. Una, porque quiero saber cuál es su estado de ánimo. Quiero tener una idea de cómo se sienten. Y también es para ustedes. Eso es lo más importante para que ustedes reflexionen. Cómo se sienten y que puedan dejar ir otras cosas que les están quitando su atención. Y que puedan estar 100% presentes para irse de aquí con algo que se llevaron de la sesión. Fantástico. Estoy recibiendo muchos cincos. Pero hay otros con números más bajos que está perfectamente bien. No siempre podemos estar en nuestro mejor estado. Hay muchas cosas sucediendo fuera de nuestro control. Hay cosas en la vida, sentimos que nos están jalando a otra dirección y no pasa nada. Lo que yo quiero hacer es invitarlos a soltarlo este tiempo que estamos juntos para que puedan aprovechar esta sesión y que se vayan de aquí sintiendo que crecieron. Por eso creamos estos webinars, para que sientan justo eso. Vean eso, más del 50% se sienten en nivel 5. Eso es impresionante. Muchas gracias. ¿Puedes cerrar la encuesta? Sí, sí, pero en el chat también nos están poniendo sus números, lo cual es genial también. Muchísimas gracias por participar. Yo agradezco que compartan. Cuando vemos números bajos, a veces quiere decir que yo soy la que tiene que subir la energía para que todos nos podamos sentir mucho mejor. Muy bien, vamos a arrancar. La semana pasada hablamos de ventas modernas. Espero que les haya parecido interesante, que les hayamos dado algo en qué pensar, que les haya dado algo para reflexionar y que les haya dado algunos puntos de acción para que tengan claro por qué están aquí, por qué están en Healy, qué cosas están interponiendo en su camino. Y hoy vamos a hablar de cómo empezar con fuerza. Y esto no es prueba, yo he hecho esto durante mucho tiempo, pueden estar pensando, no pasa nada, pero a veces nos falta un cambio, un nuevo inicio, un reseteo. Y lo que quiero que hagamos es que estemos todos en el mismo, en las mismas bases, que podamos compartir a Healy de una manera creíble, de una manera unificada, para que la gente se sienta bien con la empresa, con lo que hacemos, con nuestros productos, con la forma en la que podemos generar un impacto mayor. Lo que quiero que hagamos hoy es que nos enfoquemos justo en eso. Y también esta semana estaremos haciendo esto hasta julio y luego los haremos de manera mensual. Y queremos crear esta energía para que obtengan algo nuevo cada semana y establezcan esas bases de conocimiento y que nadie esté pensando que tiene que aprender más antes de empezar. No quiero que se sientan así. Vamos a empezar también a hablar de cómo registrar a alguien, cómo suscribirse. Si tenemos gente nueva en el equipo, si estás creando un equipo y no sabes cómo traer a más personas, ese webinar no se lo quieren perder. Así es que marquen sus calendarios para eso. Tenemos que explorar también nuestros valores principales porque es un proceso transformador. Vamos a darles unas hojas de trabajo para que se pongan a reflexionar en lo que son ustedes, en lo que los impulsa, en su negocio. Luego hablaremos de nuestra mentalidad. Vamos a explorar comportamientos, creencias y cómo aplicarlos en el día a día. Todos estos puntos son relevantes. Son temas que van a ser las bases para las siguientes semanas. Así espero que estén emocionados y no olviden marcar sus calendarios. Y tomen una captura de pantalla si gustan para que no se les olvide. Muy bien, vamos a arrancar con el tema del día de hoy. ¿Cómo arrancar nuestro negocio? Frecuentemente es algo importante. Y como les dije, no se sientan mal o no crean que si ya han estado haciendo esto mucho tiempo ya lo saben. Porque recuerden que queremos sentar bases. Tal vez hay gente que ya tiene esas bases y estamos aquí para ver si hay algo nuevo que agregar a nuestra cajita de herramientas. Por eso les agradecemos que estén todos aquí. Y queremos recordarles que al crear un equipo también tienen que pensar en todas las personas que se están uniendo a ustedes y que están interesados y que quieren tener un arranque muy bueno. Hablaremos de eso también la próxima semana y es importante que ustedes sepan todo esto. Al crear su negocio solamente puedes crecer tan alto como te lo permitan tus bases, tus cimientos. Si tus cimientos no están muy buenos, seguramente vas a colapsar. Así es que cómo establecer una buena base para acelerar nuestro negocio. Para este negocio en Healy, para expandir nuestras redes. Y todo se reduce a estas cosas que estamos viendo en la pantalla. Encontrar las herramientas correctas. Eso nos ayuda mucho. Utilizar recursos. No queremos estar adivinando las cosas. Nosotros queremos quitarle eso a ustedes, a lo que tienen que hacer. No tomen atajos. No traten de buscar a 100 personas a la vez y meterlas a la red. Desafortunadamente los atajos pueden ser costosos. Así es que no hagan eso. Vayan construyendo su negocio de una manera correcta. Es todo un compromiso. Y en realidad todo empieza con reconocer que somos empresarios. Y que nos tenemos que sentir orgullosos. Nosotros somos especiales al ser empresarios. Somos creativos. Somos personas que entienden realmente que tenemos talentos. Que tenemos dones que podemos compartir con el mundo. Pero tenemos que estar comprometidos. Y con ese compromiso viene el tener un plan. Y no me malentiendan. Ya hablaremos de algunos de estos puntos el día de hoy. Pero estaremos explorándolo en las próximas semanas y meses a más profundidad. Aunque no entiendan todo el cómo. Vamos a ver información muy buena. Al construir nuestro conocimiento entraremos cada vez más a estos temas. También tenemos que medir los resultados. Si no medimos resultados es difícil saber si tenemos éxito o no. Si esperamos hasta el final para decir si esta es mi meta principal y no estoy celebrando todos mis otros éxitos. Me voy a sentir atorado, desalentado. Lo que queremos hacer es estar midiendo nuestros resultados durante el camino. Y esto nos va a ayudar a tener un negocio saludable. La semana pasada en el webinar exploramos cómo involucrarnos en las ventas directas. Y lo hicimos con ese propósito. Así empezamos porque queríamos que ustedes se sintieran cómodos. Que se sientan empoderados cuando están hablando de su negocio. Y no importa por qué empezaron su negocio. Tal vez les guste el producto. O tal vez ni siquiera saben si quieren empezar un negocio o no. Nosotros queremos saber por qué decidieron Healy. Lo que haré ahora es preguntarles y pedirles que usen el chat. Y escriban esas cosas, reflexionen. ¿Qué fue lo que te atrajo a Healy y por qué elegiste a Healy en particular? Y también me gustaría saber si están construyendo un negocio que los convenció a intentarlo. Abran el chat, escriban ahí, probablemente no podremos leerlo todo, pero queremos escucharlos. Vamos a ver qué dicen. ¿El mejor dispositivo de frecuencias en el mercado? Producto, es portable, por mi salud, claro que sí. Se siente el potencial, me gusta esa palabra. Nuestro eslogan es desbloquea nuestro potencial, así es que yo lo entiendo perfecto. Las frecuencias, la sanación. Marcus convenció a Ángela. Transformación cuántica, me encanta. Sí. Elegí Healy porque confié en la persona que me trajo. Wow, eso nos habla mucho de lo que hablábamos la semana pasada, es algo real. Me gusta trabajar en equipo, excelentes resultados. Mi salud, tecnologías futuras, nuevo negocio. Esto es fantástico, vean esto. Las frecuencias son la medicina del mañana. Muy bien, esto me emociona mucho. Aquellos que están convencidos de probar el negocio, que los convenció en realidad, no solamente para tener un Healy, sino porque hacer un negocio de Healy. No hay nada igual en el mundo, es como un unicornio. Ingreso residual, comunidad. Y el tiempo que llevo en esta familia, que ha sido bastante corto, ya me hace sentir que se siente esa comunidad. En realidad, sí me relaciono a estas respuestas. Quiero contarle a la gente sobre estos, los bonos. Eso es muy bueno, ¿no? También. Sí. Y debo decirles que a la gente le encanta esto. Y cuando encontramos un producto maravilloso, como Healy, son un gran potencial para compartir esto con el mundo, ayudar a otras personas. Según el DSA, en Canadá, simplemente en Canadá, ganamos 4.1 mil millones de dólares en ventas, en la industria de ventas directas. En los Estados Unidos, 42.6 mil millones y 186 mil millones en ventas en el 2021. De productos de venta directa. Algo emocionante de todo esto es que parte de eso somos nosotros. Nosotros tenemos un impacto en esos números. Y eso es muy emocionante. Cuando decides entrar a las ventas directas, ser dueño de tu propio negocio, nos gusta desarrollar unos cimientos fuertes. Y lo que quiero que hagamos es llevarnos al siguiente paso. La semana pasada nos quedó claro el por qué. Ya les estoy preguntando estas cosas. ¿Por qué se involucraron? Pero lo que queremos hacer es no solamente saber por qué se involucraron con Healy, queremos entendernos a nosotros mismos de una manera que nos permita prosperar y también crear un plan, un hábito. Como dije, no se apaniquen. Nunca es tarde para empezar. Algunos de ustedes, como ya lo mencioné, tal vez ya tienen estos hábitos. Eso es maravilloso. Entonces, lo que yo les pediría a ustedes es que compartan la importancia de este mensaje con otras personas, establecer buenos hábitos. Vamos a empezar con algunas de estas cosas que tenemos que hacer para arrancar nuestro negocio. El inicio tiene que ser sencillo. Tan sencillo que creamos esta hoja de acción. Esto se los estaremos compartiendo. Esta hoja de acción se llama mi lista de arranque. Es fácil. Son ocho pasos. Y de hecho, sé que no tienen acceso a esta hoja ahorita, pero no la van a necesitar en este instante. Sin embargo, la van a tener en su back office en un par de días y van a tener acceso para que la puedan usar, tomar notas el día de hoy y después lo usan como guía para asegurarse de que no se les olvide ninguno de estos puntos. ¿Sí, Jody? Acabo de colocar la versión en inglés en el chat. Si la quieren descargar, la pueden ver ahí. Pero también la vamos a tener disponible en español después de este webinar. Fantástico. ¿Y por qué lo simplificamos? ¿Por qué les estamos dando una guía fácil de seguir? Porque queremos que se eviten caer en el agujero. Frecuentemente vemos a la gente cuando arranca con un negocio, especialmente si es algo que tiene una ciencia detrás, frecuentemente nos quedamos atrapados en ese agujero de conejo. Y no sabes, sientes que no sabes lo suficiente, que no puedes empezar, que no sé, no voy a ser creíble, tengo que aprender más. Y lo que queremos que ustedes puedan es aprovechar este arranque, que tomen todo lo que necesitan y que vayan construyendo más adelante, pero que no caigan en este agujero. Hay mucho que aprender al iniciar en Healy. No les voy a decir que no, pero no lo tienen que aprender todo de golpe. Parece medio contraintuitivo simplificarlo, pero al simplificarlo, de hecho va a hacer que ustedes puedan crecer y les pueda ayudar a establecer esos cimientos y tengan un arranque más sólido. Queremos que empiecen con esa mentalidad. Vamos a ver los ocho pasos. Vamos a hablar individualmente. Empiecen con su mentalidad. ¿Cómo queremos crecer? Deshacernos de las influencias negativas, de esos negativos pensamientos que nos ponemos en nuestra propia cabeza. Hay que pensar en que tenemos que... Bueno, también hablaremos de nuestros valores, porque ese tema es importante también. Empiecen a considerar estas cosas desde ahora, pero les daremos más tiempo y hablaremos más a profundidad de cada una de estas cosas. Más adelante vamos... Nosotros creamos un método muy sencillo y muy poderoso que estaremos compartiendo con ustedes. Queremos establecer metas, descubrir nuestra mejor versión, crear planes, actividades diarias. Eso es muy útil para las personas que están construyendo su negocio en ventas directas. Tal vez ya tienen su método, pero es algo que estaremos analizando aún más a profundidad en las próximas semanas y meses. Hay que empezar a conectar. Puede ser redes sociales, en persona. Dependerá de ustedes. Dependerá de cómo quieren construir su red. Pero definitivamente tenemos que tener una intención al conectar. Hay que tomarlo en serio. Queremos ser considerados empresarios. Tenemos que hacer lo que hacen los empresarios. Empiecen a volverse más sociales, a tomar acción. ¿Y qué quiere decir todo esto? Podría detenerme aquí. Aquí, sin embargo, queremos darles temas o puntos prácticos, no solamente la teoría. Me gusta mucho esta frase que les voy a mostrar. Empieza donde estás. Usa lo que tienes y haz lo que puedas. No te quedes atorada en el agujero. No tienes que saberlo todo de inmediato. Uno de los obstáculos más importantes es saber desde dónde arrancar. Pero, desafortunadamente, muchos miembros nunca salen de la meta, ni siquiera porque no saben ni siquiera qué tienen que hacer para construir esos cimientos. Y eso es lo que vamos a hacer con ustedes, compartirlo. Empieza con quién eres tú. Estos son los cuatro temas que les mencionaba en la diapositiva previa. Empieza con tu mentalidad. ¿Qué quiere decir? Tienes que tener una mentalidad positiva. Tener una mentalidad positiva va a ser la clave para poder superar tus retos. Empieza descubriendo tus valores. Saber lo que es importante para ti te ayudará a tomar las decisiones correctas para ti, para tu negocio, no para alguien más. Esa es la belleza de empezar tu propio negocio. Lo construyes como tú quieres, para ti. Le das todo el esfuerzo que tú decidas dependiendo de las metas que quieres obtener. Empieza estableciendo tus metas. Establecer metas. He dado varios talleres, decenas y decenas de talleres de metas. Y siempre hay un grupo de personas en los talleres que dicen odio establecer metas. Pues a veces es así porque no lo hacemos de una manera práctica. Por eso se sienten así. Nosotros queremos establecer metas que estén alineados con los valores. Por eso hablaremos primero de valores. Y después vamos a decidir qué es lo que queremos. Y después vamos a decidir cómo vamos a llegar ahí y qué pasos tenemos que seguir. Pero no lo vamos a hacer todo de golpe. Va a ser paso a paso. Para no sentirnos abrumados. Que todo sea medible. Que todo sea lograble. Alcanzable. Y tenemos que descubrir cuál es nuestro propósito. Cuál es la razón. ¿Por qué estamos en Chile? ¿Qué podemos lograr si podemos tener un negocio exitoso? Yo misma me he preguntado esto. ¿Qué puedo hacer si mi negocio es exitoso? Y después mi narrativa cambia. Entonces ya sé qué puedo hacer una vez que mi negocio sea exitoso. Y luego ya lo empiezas a experimentar. Puedes vivir ese propósito. Descubrir tu propósito. Vivirlo. Usarlo como un ancla. Porque necesitas esa ancla. En varios días cuando hay gente que te dice que no. Cuando estás frustrado. Porque los envíos no están saliendo bien. Porque tal vez tienes un miembro en tu equipo que quizá decidió hacer otra cosa. Va a haber momentos de obstáculos, de negatividad. Así es la vida. Eso es de esperarse. Pero es tu propósito el que te da el impulso. Esa fuerza. Esa ancla que te permite continuar. Incluso cuando tienes esos vientos en contra. Veamos esto de una manera práctica. El prepararte para el éxito. Tienes que ser práctico para poder hacerlo. La motivación es lo que te hace iniciar. Los hábitos son los que te hacen continuar. Así que claro que hace sentido pensar en qué hábitos tenemos que generar. No es suficiente empezar con emoción. Han estado emocionados por algo no sé por sus metas de año nuevo por ejemplo algo que quieren lograr. y cuando la motivación se desvanece también la capacidad de lograrla. Y eso sucede frecuentemente porque no tenemos un hábito formado. No hacemos el trabajo necesario. Así es que tenemos que hablar de qué tenemos que hacer para crear esos hábitos. Al ver las siguientes actividades quiero compartirles un poco de experiencia de sabiduría por así llamarla. Hay que tratar de evitar las influencias negativas en la vida. Hay que rodearnos de positividad. El empezar un nuevo negocio es como como plantar una semillita. En realidad así es y la tienes que cuidar. Tienes que protegerla. Evitar la negatividad rodearte de personas que te apoyan hará que este momento al crear estos hábitos se vuelva más fácil. Así es que analicemos qué acciones tenemos que realizar para tener ese éxito. Ya hablamos de quién eres. Ahora vamos a seguir con lo que haces. los hábitos algunas cosas que nosotros hemos visto en nuestros clientes en el campo en diferentes espacios de ventas directas estas son las claves. Empieza con un plan de actividades diarias. Crear hábitos te va a hacer enfocarte en las actividades correctas y crear comportamientos consistentes. La consistencia es la clave. Queremos asegurarnos de estar haciendo esto y puedes tener tus propios planes que tal vez ya los habías considerado tal vez encontraste uno en línea o alguien lo compartió contigo o tal vez ya fuiste estuviste en otro negocio y lo desarrollaste y funciona para ti eso está muy bien pero también les queremos decir que les vamos a dar nosotros un plan de actividades diarias y les vamos a ayudar a crearlo en los siguientes talleres. Si no tienes nada hasta el momento no te apaniques ahorita puedes crear un plan básico hasta que entremos a revisar el plan ya paso a paso empieza a conectar no solamente estoy hablando de escribir una lista de personas y mandarles mensajes sin parar de hecho no estoy hablando de eso en absoluto queremos crear conexiones de calidad con la gente para que puedas expandir tu conversación para que puedas entender qué necesita la gente qué quieren cuáles son los problemas cuáles son los retos que están presentando para que les puedas presentar una solución tienes que volverte más social hacer conexiones para llevarle gili a la gente eso va a ser realmente importante para ti y empieza a tomar acción la clave de todo esto es la acción no importa qué tan bueno eres o qué tan motivado y emocionado eres o que tu gili sea maravilloso si no actúas nada va a suceder aunque el gili se pueda vender solo porque es tan maravilloso desafortunadamente si no le llevas el gili a la gente cómo cómo lo vas a vender debes asegurarte de que no solamente estás hablando sobre él tienes que guiar a la gente hacia él al hacer esto puedo decirles que van a haber cosas que se interpongan y tal vez algunos consejos que les puedo dar para que puedan crear esos hábitos y comportamientos que tienen que construir para tener un negocio más sostenible y más fuerte deben de asegurarse de cuidar su tiempo de pasar el tiempo en las cosas correctas reducir las distracciones es muy importante ya sea que hagas no sé que separes una hora para tu negocio para conectar con la gente no quieres distraerte con otras cosas debes estar enfocado debes de tener ese enfoque en tu negocio de gili y tu energía también no compartas esa energía con otra cosa manténla para lo que estás haciendo en ese instante tienes que estar presente haz una cosa a la vez y desde luego enfócate en las cosas que importan ver la tele sin parar horas en redes sociales interrupciones la familia los amigos son cosas que van a pasar en la vida tal vez hay cosas que que haces y no no es que estemos juzgándolos pero aprender algo nuevo requiere de mucho poder mental debes de reducir todo ese ruido en los momentos que le estás dedicando a tu negocio hacer mil cosas a la vez eso no les parece que es una de las mayores características en su currículum al buscar trabajo pues les parecerá interesante que aunque se consideraba un superpoder el hacer varias cosas a la vez estamos aprendiendo ahora que enfocarse en una cosa a la vez va a ser lo mejor para tener mayor productividad trabajar duro estás trabajando duro pero las cosas correctas quizás te convenciste que al estar horas en redes sociales estás trabajando en tu negocio pero tienes que ser honesto tienes que saber qué es lo que estás haciendo en redes sociales debes de asegurarte que no solamente estás ocupándote en cualquier cosa en realidad debes de ser productivo tienes que aprender a enfocarte en aquellas cosas que sí importan pero pongámonos un poco más granulares cómo lograrlo cómo crear estos hábitos muy bien vamos a darles unos tips muy buenos para crear hábitos saludables que les ayudarán y les haré una pregunta en un momento porque esas cuatro acciones para empezar con fuerza se tratan de tomar acción y quiero que lo piensen cuál creen que es en lo que se tienen que enfocar porque tenemos que enfocarnos en una cosa a la vez como les dije lo primero que tenemos que hacer al crear un hábito es asegurarnos de elegir un hábito en el que vamos a trabajar empezar con un plan de actividad diaria crear conexiones de calidad de manera consistente formar un nuevo hábito en redes sociales o modificar uno malo decir lo que decimos que vamos a hacer y ser consistentes voy a abrir el chat ahora y a mí me da curiosidad en qué se quieren enfocar para bueno por este momento en cuál de estos se quieren enfocar el plan diario de actividades dice Alison te va a gustar nuestro webinar para crear un plan conexiones de calidad redes sociales hacer lo que digo que voy a hacer eso es bueno cuando escribes algo la probabilidad de hacerlo sube y si lo compartes con alguien todavía aumentan las probabilidades aún más pedirle a alguien que te ayude a rendir cuentas eso puede aumentar tus posibilidades ese es mi reto para ustedes si escriben lo que quieren trabajar quiero que se lo cuenten a alguien elijan alguien en su mente ahora a quién le van a compartir con quién quieren compartir esa estrategia de redes sociales con quién van a compartir que van a tener un plan a quién le van a decir que quieren ser consistentes quiero que le digan a alguien no elijan a cualquier persona que que les va a permitir tener excusas no le digas a esa persona que te va a decir que hiciste todo bien elige una persona que te apoye y que sí valore lo que estás haciendo y que sea confiable para rendir cuentas gracias por compartir todo lo que escribieron veamos el siguiente paso vamos a preguntarle a la audiencia escriban en el chat piensen en una meta una meta pequeña que les puede ayudar a lograrlo vamos a ver qué dicen cómo puedes crear un nuevo hábito en redes sociales hablar con dos personas cada día lo lo escribió no sé quién eres pero gracias por compartir publicar diariamente en redes sociales aprender a usar redes sociales esa es una muy buena manera de empezar seguramente carol hay mucha gente que te puede ayudar escribir diariamente lo que quiero lograr hablar con tres personas contactar a diez dar seguimiento a tres no es tan difícil ¿verdad? a veces simplemente depende de tomarnos el tiempo para enfocarnos en lo que queremos lograr escribir y revisar mi plan de actividades todos los días antes de que empiece el siguiente día gracias Alexandra gracias por compartir excelente este es un tip no estaba en la en la capacitación pero tienes que tener tiempo dedicado y eso te ayudará a asegurarte de que lo vas a lograr bloquea una hora elige una hora y haz las cosas Jody les puede decir que si no tengo algo en el calendario no sucede todo lo importante está en el calendario ya sea caminar al perro ir al gimnasio pagar las cuentas todo está en el calendario y también Shannon para mí a veces ponerlo en mi calendario no es suficiente por ejemplo puedo decir no puedo tomarme un café hasta que haga esto me recompenso por cosas wow Jody está adelantándose un poquito a las recompensas que voy a hablar en un momento tenemos que terminar todos los pasos antes de eso sigan escribiendo yo les digo que sigan escribiendo porque si lo escriben seguramente lo van a lograr vamos a continuar voy a ver mi pantalla diseña una rutina fácil y clara eso me encanta hay un par de comentarios aquí que decía todos los días a las 9 de la noche voy a hacer esto eso es claro es una forma clara y sencilla de seguir una rutina tengan esa rutina ser consistentes tal vez no trabajas todos los días en tu negocio de Gili no pasa nada tal vez quieres trabajar tres veces por semana en Gili o seis no sé depende de quién eres y qué quieres lograr no importa lo que yo les diría es que sean consistentes con ese hábito hagan algo que se dirija hacia estas metas todos los días que decidan trabajar rastreen y monitorean su progreso mira los resultados celebre los éxitos ¿saben qué? mucha gente hace las primeras cinco cosas y luego se detienen y no se toman el tiempo para celebrar sus pequeñas victorias y debo decirles que esa es la clave para mantener la motivación en alto no se les olvide ese paso aunque sea algo bien pequeñito dije que iba a hacer estos cinco días seguidos y lo hice maravilloso felicidades a mí celebra esas pequeñas victorias ok vamos a entrar ahora a hablar de lo que Jody nos estaba hablando el círculo del hábito los hábitos funcionan gracias a un círculo o un bucle recompensar algo te va a ayudar a reforzarlo tenemos algunos puntos en la diapositiva que pueden ir siguiendo y para aquellos que en realidad les gustan todos los detalles pueden leer los detalles quiero mostrarles que esto es algo real y seguramente algunos ya lo conocen este ciclo este ciclo de hábitos pero tenganos paciencia para aquellos que no lo conocen el bucle del hábito está soportado por la investigación en psicología del comportamiento por las neurociencias y nos enseña cómo se forman los hábitos y cómo podemos crear hábitos efectivos que tienen un cambio positivo en nuestra vida y consisten de tres cosas lo que lo dispara la rutina y la recompensa el disparador activa o el desencadenador activa ondas neuronales y empieza a formar el hábito este detonante puede ser externo puede ser un momento del día como les dije a las nueve de la noche todos los días voy a hacer esto puede ser algo visual cuando yo vea esto va a pasar esto pero también puede ser algo interno puede ser una emoción esto crea un vínculo entre la rutina y nos establece un comportamiento un hábito la rutina es la respuesta que sigue qué va a pasar después de las nueve de la noche qué va a pasar cuando yo me sienta así o qué va a pasar cuando yo vea esto puede ser algo consciente pero también puede ser automático a veces nos sentimos mal entonces hacemos algo para hacernos sentir mejor y eso quiere decir una recompensa al repetir estas acciones todas las veces una y otra vez la investigación sugiere que nuestro cerebro desarrolla nuevas conexiones neuronales y crea un hábito de manera automática y no solamente se vuelve automático sino que necesitas menos esfuerzo el lograrlo el seguir ese comportamiento y la recompensa es muy importante juega un rol muy importante para reforzar un comportamiento y la investigación nos dice que también libera dopamina ¿no les parece eso interesante? y frecuentemente esto se asocia al placer a la motivación esa dopamina liberada refuerza el hábito y nos hace repetir el comportamiento porque se siente bien o nos atrae más o parece más popular y nos gusta repetirlo y al entender cómo funcionan los hábitos esto nos permite involucrarnos en nuestros propios hábitos los hábitos a veces se forman sin que lo pensemos los hábitos malos también y podemos romper el bucle cuando estamos hablando de un hábito negativo y podemos activarlo para los hábitos positivos veamos estos puntos que están a un lado se gatilla un camino neuronal puede ser a través de algo externo o interno lo que lo va a detonar hay una respuesta un comportamiento la repetición se fortalece se vuelve más automático aumenta el deseo la recompensa genera dopamina ahora tenemos la motivación por seguir con ese hábito y tenemos que asegurarnos de saber cómo funciona porque de esta manera lo podemos controlar nos va a permitir crear buenos hábitos un detonador efectivo crear rutinas y recompensas que nos ayudarán a seguir haciendo lo correcto cuando empezamos un negocio con cimientos sólidos y creo que es importante que entendamos que cada persona es distinta no todos somos iguales no somos robots respondemos diferente para algunas personas esto es fácil para algunas otras es más difícil pero hay que seguir siendo consistentes la consistencia es la clave para formar esos hábitos otra cosa que quiero que consideremos antes de salirnos de este tema es que hay que asegurarnos aunque ya sabemos los detalles para crear estos hábitos y ya les dije qué hábitos hay que trabajar para las próximas semanas quiero recordarles que es todo un proceso quiero recordarles que todos somos diferentes quiero recordarles que hay distracciones que hay cosas que se van a interponer pero yo no quiero que que sean negativos con ustedes mismos tienen que ser amables no sean críticos hay gente como yo que yo yo soy muy crítica conmigo misma y tengo que tener mucho cuidado con eso cómo puedes eliminar ese autocriticismo de qué manera puedes ser más amable contigo pues practicando la autocompasión cuando te sientes así recuérdate que es normal es parte del proceso de aprendizaje trátate a ti como tratarías a otra persona celebra tus pequeñas victorias aprecia el avance que has tenido no importa qué tan pequeño sea celébralo elimina esa lática negativa de tu cabeza si te das cuenta que estás hablándote de una manera negativa asegúrate de cambiar la narrativa reemplaza ese juicio con una afirmación y establece límites entiende que no vas a estar haciendo esto todo el tiempo establece límites también límites para otras personas si la gente se está interponiendo no te permite crear estos hábitos asegúrate de establecer límites y esto es importante para mí que no traten de interrumpir tu crecimiento algo muy importante que debes de saber y siempre lo enfatizo hay muchísimas veces en las que las personas se atoran incluso antes de empezar porque creen que tienen que saberlo todo antes de empezar no tienes que saberlo absolutamente todo antes de empezar empieza con lo básico abraza esa mentalidad de crecimiento esa mentalidad positiva tienes potencial puedes aprender cosas nuevas tú lo tienes ya está ahí toma acción no importa qué tan bueno eres no importa qué tan buena es la persona que te trajo aquí si no haces el trabajo no se va a hacer y aprende de tus errores es imperativo que aprendas de tus errores porque vas a cometerlos y no pasa nada aprende de ellos así crecemos más cuando cometemos errores porque tenemos un momento del que podemos aprender espero que eso sea útil al pensar en esto y ya les he dado mucha información en estos minutos pero recuerden recuerden ser pacientes celebrar el progreso tomar acción cultivar resiliencia y de esa manera ustedes van a desbloquear su potencial nuevamente empieza donde estás usa lo que tienes haz lo que puedas no tienes que saberlo absolutamente todo está perfecto ya creaste las bases y vamos a aprender más en las próximas semanas y meses no tienes que saberlo todo ese es el webinar del día de hoy espero que lo hayan disfrutado antes de que se vayan hay un par de cosas que les voy a pedir la próxima semana vamos a hablar de la suscripción si son nuevos miembros si quieres expandir un equipo asegúrate de estar aquí para esta sesión sobre integración al equipo vamos a compartir información muy específica para Healy así es que asegúrense de marcar sus calendarios nuevamente aquí están los temas próximos vamos a hablar de la incorporación o registro el 26 vamos a hablar de valores creencias comportamientos y después de eso tenemos muchos muchos temas más vamos a hablar de networking vamos a hablar de influencia de prospectos de preguntas dudas establecer metas planear prioridades superar obstáculos seguimiento crear tu historia y el poder del reconocimiento todo esto y más en los próximos meses y les puedo decir que después del webinar de la semana pasada estuvimos analizando qué pensaron y les voy a leer algo de los comentarios y retroalimentación que nos dieron fue muy emocionante voy a invitarlos a hacer lo mismo no podemos traerles el contenido que necesitan si no nos dicen qué necesitan y puedo garantizarles que nosotros revisamos toda esta retroalimentación y estamos buscando toda esa información para mejorar y para darles la información que ustedes necesitan para empoderarlos queremos apoyarlos queremos ayudarlos queremos darles soluciones en estos retos que están enfrentando cuando tomen la encuesta al final tómense el momento para darles retroalimentación sea buena o mala no pasa nada hay algo más que quieran ver alguna otra cosa algo que hicimos bien algo que podríamos hacer mejor no duden en escribir sus comentarios también quiero compartir esto porque es importante sé que esto es solamente por invitación es para los líderes tenemos una llamada de líderes el 11 de julio uno de 12 pero de hecho va a ser la número 2 de 12 vamos a hablar nuevamente de empezar con fuerza pero va a ser algo diferente no son como los webinars estos son fáciles son conversaciones más íntimas sesiones de grupo discusiones va a ser menos estar platicando sino compartir entre todos vamos a apoyarnos entre todos si están trabajando en su negocio están subiendo de nivel quieren ser parte de esta llamada de líderes quiero verlos ahí no se lo pierdan eso no se graba les damos algunos puntos principales en un documento pero no queda grabada asegúrense de ponerlo en su calendario aquí tenemos nuevamente los puntos que estaremos hablando en estas llamadas subsecuentes dejaré eso en la pantalla un momento estamos hablando de muchísimos temas similares en las llamadas de líderes pero son distintas porque son más bien conversaciones queremos que la gente vaya y que encienda sus cámaras y que platiquen entre sí ese tipo de entorno de ese tipo de llamadas muy bien eso es todo por el día de hoy espero que lo hayan disfrutado muchísimas gracias por permitirme compartir esto Jody ¿ya subiste la encuesta? sí 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 por favor tomen estos últimos cinco minutos para completar la encuesta para asegurarnos de que todos estos webinars vayan mejorando cada semana muchas gracias a todos